Abro hilo de cuando pensé que me habían abandonado en mi propia casa para mudarse sin mí. Bueno, era un día normal y corriente, estaba jugando a un videojuego con mi hermano mayor y mi madre seguía en su trabajo, pasaban las horas y mi mamá no volvía. Para ponerlos en contexto, en algunos días nos mudábamos a otra casa y como es de costumbre mi madre trabajaba aún más para poder conseguir el dinero para las mudanzas. Yo no estaba acostumbrado que mi madre trabajara tanto tiempo y pensaba que raro, porque mi mamá todavía no ha vuelto y ya estaba empezando a pensar lo peor, pensaba la habrán secuestrado o algo peor. Intenté olvidarlo y seguir jugando con mi hermano, hasta que en un momento mi madre volvió a casa para no preocuparnos y hacernos saber que está bien. Hola hijo, solo vengo a la casa para decirles que estoy bien. Bueno ya me tengo que volver a ir porque tengo mucho trabajo. En un instante le llegó un mensaje a mi hermano mayor y eran sus amigos invitándolo a una fiesta y pues mi hermano me deja jugando solo en casa y se va con sus amigos a la fiesta. Pasan las horas y nadie vuelve y el enchufe de la play con que estábamos jugando empezó a echar chispas y yo al ser un niño pequeño con mucha imaginación pensé que si eso explotaba la explosión me llevaría dentro al videojuego y ya que era un juego de armas no quería estar dentro de ese juego y morir. Entonces desconecté el enchufe y intenté distraerme con cualquier cosa, hasta que recordé que en algunos días nos mudábamos de casa y mi mente empezó a armar las teorías más locas que un niño de 5 años podría armar. Y si esto es un plan de ellos para dejarme en casa diciendo que mi mamá va a trabajar y mi hermano a una fiesta, pero fue mi mamá la que le escribió avisándole que saliera de casa, ya que estaba todo listo para la mudanza, y dejarme en la casa para siempre sin comida ni agua. Algo loco pensar eso, y al ser un niño de 5 años empecé a chillar como si nunca hubiera chillado. Lloré tan fuerte que hasta me escuchó un vecino y vino a tocar mi puerta para preguntar sobre el ruido. Pues yo le abrí la puerta, y como un niño de 5 años después de chillar intenté explicarle todo. Es que, es que me, me abandonaron. Calma te trata de hablar más despacio. Y después de algunos minutos pude calmarme y explicarle todo. En fin, él se quedó conmigo hasta que mi mamá volvió del trabajo y cuando mi hermano volvió de la fiesta tuvo la regañada de la vida por no avisarle y dejarme solo en casa. Moraleja de la historia, nunca te hagas teorías conspiradoras a esa edad y solo espera. Este hilo fue enviado por Roscer23, un saludito. Abro hilo de la vez que casi me expulsan por una maestra. Todo comenzó un día normal, estábamos a punto de salir al recreo, ha de aclarar que estaba en primero de primaria. Antes de salir al recreo una de las niñas del salón se para y dice. Maestra no encuentro mi dinero. Todos me buscan el dinero o de aquí nadie sale. Todos nos asustamos porque la maestra además de gorda, era capaz de expulsar a un niño si se le da la gana. Después de mucho rato y de que no se encontrara el dinero la maestra dice. Como no aparece el dinero, nadie va a salir al recreo. Mientras estaba preocupado por no salir al recreo, se me ocurre la grandiosa idea de darle el dinero que tenía a la niña para que todos salgamos. No sé por qué se me ocurrió eso, entonces que me paro y le digo a la maestra. No se preocupe yo le doy mi dinero, que eran 10 pesos y no sé que entendió pero la pinche maestra dijo. Así que tú te los robaste. Y me empezó a regañar y después de mucha pelea la maestra agarra el celular y llama a mi mamá. Hijo para que me llama tu maestra. Es que la maestra no me cree que tú me diste 10 pesos. Pásame a la maestra. Le di el celular y se empiezan a pelear, ya me verán a mi con cara de vergüenza. Después de mucho tiempo de pelea, cuelgan la llamada y la maestra me ve, y yo en mi cabeza estaba pensando ya valió madres me van a expulsar. Pero en vez de eso, me mandan a sentar, y ya cuando me siento la maestra, se me pone enfrente y me quita los 10 pesos. Nos dejó salir al recreo 20 minutos después que tocaron el timbre, y le tuve que pedir dinero a mi primo que estudiaba en el mismo salón que yo. Moraleja de la historia, guarda tu dinero en una caja fuerte para que no te lo roben, este hilo fue enviado por el usuario un chico owo, un saludo.